Música Bienvenidos a Círculo de Grandes Ligas y en una ocasión que yo la coloco dentro de las mejores las oportunidades que he recibido en mi carrera porque no siempre tienes la oportunidad de hacer una entrevista con padre e hijo el padre por un lado el hijo pero reunirlos a los dos no es nada fácil en esta ocasión con dos muy especiales porque son los Tatis Fernando Tatis padre, Fernando Tatis hijo Señor déjeme saludarlo primero a usted, padre primero, ¿verdad? Junior, a nosotros nos toca después Bienvenidos a Círculo de Grandes Ligas y agradezco el tiempo que han sacado para la entrevista Gracias, muchas gracias por tenernos en el programa y dejarles saber un poco a la gente lo que es la dinastía Tatis Sí, es una dinastía ¿Tu padre jugó béisbol? Así es Aunque no llegó a Grandes Ligas Entonces llegó Fernando Tatis segundo Fernando Tatis tercero ¿Ya se acabaron los Fernando ahí en la familia? No, no No, creo que no ¿Hay otro? Todavía faltan dos más ¿Que son Fernando? Así es Y Laya Fernando, que ya viene a ella y se está firmado también ¿Con quién está firmado? Con Chicago White Sox también, y ahí viene el más pequeño El terrible Daniel como nosotros lo decimos Porque ese va, yo creo que ese va a ser el mejor de todos ¿Es verdad? Claro que eso, sin duda alguna ¿Ese es Daniel Fernando o Fernando Daniel? Fernando Daniel Tatis Fernando Daniel Tatis ¿Que va a ser el mejor de todos? Hasta ahora mismo, lo que se está proyectando de él, respecto a su fuerza y al tamaño que tiene Viene siendo, cuando Junior tenía la misma edad, viene siendo todavía mucho mejor que Junior ¿Cuánto año tiene Laya? Y la Laya acaba de cumplir 17 ¿Decisiete? ¿Qué posición juega? Sure y segundo Sure y segundo ¿Se quedaron en el infil todos? Se quedaron en el, no, el pequeño Daniel ahora decidió por ser catcher 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 y tercer avance ¿Y cuántos años tiene? Apenas tiene 12 años ¿12 años? Pero es corpulente Sí, sí Pero me llama la atención que tú digas eso porque tú tienes al lado a uno de los mejores prospectos del juego ahora mismo Así es, yo lo conozco Sí, eso es verdad Yo soy el papá Yo soy el que se, yo lo conozco a él desde que comenzó Hasta este punto Yo sé cuáles son sus debilidades, yo sé donde él es muy fuerte O sea que este realmente, estos son mis proyectos Y quién mejor que yo para conocerlo, en realidad ¿Cuándo te diste cuenta que él podía ser pelotero? Desde que tenía un año ¿Por qué? Ya por el swing que tenía, por las habilidades de él a esa edad Por el entusiasmo que tenía por el béisbol Y desde pequeño ya tú lo veías, ya tú lo veías hasta caminando Y ya tú sabías que este muchacho iba a ser pelotero ¿Qué dice Junior eso? No A ver que no se me inculcó, que lo vi Y crecí con eso Y de verdad que cada vez que venía al terreno Iba creciendo el amor más grande conmigo para hacer el gol Yo recuerdo a Junior pequeño cuando eras activo O sea, lo recuerdo verlo caminando en el Quisqueya pero pequeño Sí Recuerdo eso Así es Pero viendo a tu papá O sea, viéndolo por televisión Porque el padre de Grandes Ligas tiene esa dificultad O sea, no puede estar con los hijos el tiempo que quiera Así es Ahora, ustedes los dos ¿Cómo han compensado ese tiempo? O sea, ¿cómo el hijo ha logrado no recuperar Pero sí tener más cercanía con su papá Su papá con su hijo Pero tomando en cuenta que los dos siguen en el negocio del béisbol Eso es algo que yo supe bien valorar eso O sea, robarme ese tiempo Yo lo llamo así Porque para todos los lados que yo me movía Yo siempre anduve con mi muchacho Siempre lo arrastraba conmigo Formándolo Eso fue lo principal Yo tengo que formar a este muchacho Entonces yo tengo que saber Astutamente cómo utilizar mayormente mi tiempo con él Yo me lo llevaba para el terreno de juego Me lo llevaba para todos los sitios que yo iba Siempre era con mis hijos Todavía lo sigo haciendo Todavía Todavía lo sigo haciendo Trato de pasar el mayor tiempo posible con mis hijos Yo le tumbo el tiempo de yo compartir con mis amigos De compartir con cualquier otra persona Son de mis hijos ¿Cómo después tú pudiste asimilar eso? O sea, no llega un tiempo que quizás te hacía falta tu papá Claro que sí Pero como él lo dijo Cada verano Cada Semana Santa Me acuerdo yo Los tres o cuatro días libres de juego De juego de estrella Cada momentico Cada espacio que se tenía Era junto a familiar No importa en qué estado O aquí en Dominicana Me acuerdo yo que siempre la familia Siempre junta ¿Cuándo tú dijiste Yo voy detrás de papi? O sea, que te gustara la pelota es una cosa Pero ya que tú dijiste Bueno, mi papá se puso su uniforme de Grandes Ligas Y yo voy por ahí ¿A qué edad te diste cuenta eso? Siempre jugué pelota Desde pequeño Yo tengo su razón La liguita Bueno, cuando me ponían de castigo Era que no iba para el play Ese era el castigo Ese eran los castigos Y ahí no le gustaba No Ese era el sufrimiento de él O sea, yo sabía ya Por dónde castigarlo Me sentaba en la escalera A llorar Te ponía en la escalera En la escalera a llorar A llorar Pero la liguita Siempre un juego O sea, mi fantasía era esa Pero ya cuando Vine a reaccionar Que las cosas iban en serio En 13, 14 años Que ya Ya como quien dice Ya programa Hay que empezar a hacer rutina Todo empezó desde ese lado ¿Cuándo se sienta Fernando Tatis con su hijo? A explicarle Lo que es la pelota El negocio Los momentos duros Lo que te espera El posible ataque Que se da Que a veces tú no le caes bien a una persona Que se la cogen contigo Que tú eres latino Por más que tú quieras Esas cosas que Que ustedes las viven Y saben que es así Fíjate Desde Ya cuando ellos tenían 13 Y 14 Ya desde ahí Comienza El mayor conocimiento De ellos Hacia el juego Porque todo es una diversión 11, 12, 13 Es una diversión De los 13 a los 14 Entonces la cosa se va poniendo en serio Porque ahí uno comienza Ya a exigirlo un poco más Ya no es tan solo un juego Sino ya te estás acercando Realmente a lo que es el profesionalismo A lo serio A lo profesional A lo que tienes que cumplir Entonces de ese trayecto Realmente Comienzo yo A dedicarle más tiempo Y enseñarle Cómo son las cosas Y cómo tú tienes que Que saber Manejar la situación En cada episodio Que te suceda Entonces ya Yo jugando todavía Con el escogido Después de cada partido Entonces se arma Realmente Lo que es Una encuesta Papá ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no hiciste esto En cada juego? Oye Esos son ellos Hacia mí Entonces Ya desde ahí Yo comienzo a explicarle Por qué Y las situaciones de juego Por qué pasa esto Por qué sucede esta situación Y ya desde ahí Ellos se van formando En realidad A lo que es el juego Ya ellos conocían del juego Porque claro está Ellos crecieron En un terreno de béisbol Y yo les he ido explicando Alrededor Todo lo que gira Alrededor de un partido De pelota Ya ellos tienen Bastante conocimiento En cuanto a eso ¿Ayuda Que tu papá haya jugado Grandes Lías O O al contrario Claro que sí Sin duda No, no No lo digo por los consejos Lo digo quizás Por cómo te ven los demás Ha sido una judía Porque Allá hay un nombre implantado ¿Sabes? Ya Yo llevo Una marca Que represento Ya llevo Como dijimos ahorita Una dinastía Que viene subiendo Y Es una responsabilidad Ya cuando Hay un nombre puesto Ya ponerlo en el mismo lugar O llevarlo en chismas alto Cuando habla De esa responsabilidad ¿Qué siempre le has pedido Encanecidamente a él? O sea ¿Qué es lo que mayormente Le has dicho Cuidado con esto? El respeto Hacia el juego El respeto Hacia tus compañeros El respeto Hacia los contrarios Siempre Le he enseñado eso No importa De la situación No te dejes llevar De las emociones Siempre Respeta el juego Y siempre el juego Te va a respetar Eso es lo mejor Que puede tener Un atleta En nuestro país No tan solo Que seas bueno En lo que haces No Sino que respetes El juego Es lo que te hace grande Porque de nada Te sirve Tu ser bueno Y no respetar el juego Ahí pierde totalmente Todo el éxito tuyo Se va Y tenemos ejemplos De eso Tenemos muchos ejemplos En nuestro país De grandes peloteros Que han puesto Grandes números Pero lamentablemente No han servido Como ejemplo O sea Eso es para mi Eso sería Lo más grande Llevar a este muchacho Realmente A que pueda brillar Que pueda ser exitoso Pero a la vez Que pueda ser un ejemplo No tan solo Para los jóvenes Que vienen subiendo Sino para nuestro país Porque muchas veces Fallamos Fallamos en tantas cosas Como superestrella Del deporte Del béisbol Pero a quien le servimos Como ejemplo A mucha gente Pero hay una diferencia De ser un buen ejemplo O de ser Un mal ejemplo Eso es lo que te hace grande Y eso es lo que hace La diferencia En realidad De soy un buen ejemplo O soy un mal ejemplo En realidad Eso es lo que define Tu grandeza No tan solo Como atleta Sino como ciudadano Y como dominicano Que eres también Una primera pausa Esto es Círculo de Grandes Ligas Con los Tatis La dinastía Yo tengo dos aquí Y después Vamos a ver Como hacemos Con tres o con cuatro Pausa Círculo de Grandes Ligas Con Fernando Tatis Segundo Y Fernando Tatis Tercero En San Pedro de Macorís En el Tetelo Vargas Estamos ahora mismo ¿Quién iba a decir Que en un tiempo Junior iba a jugar Con su padre Como dirigente En la tierra Que lo vio nacer Que por cierto Usted nació A un primero de enero De 1975 Y uno nació A un dos de enero De 1999 Pero son cosas Que a usted no se le explica Fíjate Hay tantas cosas Que suceden Lo que es Que uno llama Casi mente casualidad Pero así es la vida ¿Qué podemos hacer? ¿Lo celebran juntos Los cumpleaños? En mi casa En la casa Se vive celebrando Casi todos los días ¿Cómo fue Cómo era Bebo Como le dicen Como era Junior Su infancia Era inquieto Hubo ¿Hubo unos cuantos Jalones de orejas? Claro que sí Este muchacho Siempre ha sido travieso Desde Desde su nacimiento Bebo muy inquieto Muy inquieto Le gusta hacer muchas cosas Quiere estar en todo Quiere disfrutar Realmente de todo Y eso es bueno Y eso es bueno por un lado Pero a la vez Puede ser peligroso Hay que Como yo siempre le he dicho Puedes disfrutar de todo Pero tienes que tener Mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Porque no todo Te Lo vas a disfrutar No todo lo vas a disfrutar Lamentablemente Es algo que Siempre se lo he dicho Puedes hacer todas las cosas Pero todo tiene un límite Ahora tú tienes que aprender Hasta donde tienes que llegar Realmente Hasta donde Ya se convierte en un peligro Eso es lo que hace la diferencia De puedo disfrutar Pero hasta ahí llegué ¿Te dieron una cuanta pelas? Fueron una cuanta Una cuanta ¿De cuánto te recuerdas? No Bastante A mí A ver Detallamos una ¿Qué hiciste? ¿Qué no he hecho? La pregunta es ¿Qué no he hecho? No Lo que pasa es que nosotros Siempre Me gustaba brincar Por ejemplo Cada vez que salíamos A un mall o algo Siempre vivíamos corriendo Dentro de la tienda Y siempre se iban unos Cuántos vidrios Conmigo y el hermano mío Entonces Después de ahí ya sabíamos Nunca Nunca era antes de la gente Me acuerdo de eso Nunca era antes de la gente Es algo que Respeté mucho Pero Siempre cuando llegábamos a la casa Que íbamos en el vehículo Yo y mi hermano Íbamos relajando Bueno Vamos a poner un par de pantalones Porque La pela va La pela va ¿Quién pegaba más? ¿Papá o la doña? Papá 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 siempre ha sido el guardia Sí Mamá era la apoyadora No había un momento Que quizás tú te sentiste Un poquito incómodo ¿Por qué? Con tu papá Porque era muy estricto Han habido momentos Claro que sí Pero Yo he entendido Y he aprendido a razonar Que pase lo que pase Que pase lo que pase Yo sé que es por mi bien Y cada cosa que pasa Es porque Quiere que las cosas Me salgan bien Y por un futuro mal ¿Cuál es el momento incómodo con un adolescente, Fernando? Son muchos Son muchos Las salidas El no descansar Los malos Las personas que te rodean Son muchos malos momentos Quienes creen que son tus amigos Que no lo son O sea Hay un círculo en realidad Que rodean a estos muchachos De los cuales Todo es Como yo le digo a él Todo es una pantalla Porque quien te ama Nunca te va a celebrar las cosas malas Quien te ama Si tú comienzas a hacer algo malo Se va a apartar de ti Te va a decir lo que tú tienes que escuchar Y eso es lo que hoy en día No lo hay Personas que te digan la verdad Sino un sinnúmero de personas Que quieren vivir el momento Y momentos de gloria El momento de gloria solamente Es de él Porque yo siempre le he dicho Amigos tuyos Son los que te van a ayudar A ponerte en tu trabajo No todo aquel que te celebra Las cosas malas Son amigos tuyos Amigos tuyos Es aquel que te va a guiar realmente Por el camino Donde tú vas a llegar A ser una estrella Ya que tú has implantado Todo esto En realidad ¿Quién es tu amigo? El que te aporta Los que te suman No los que te restan Esos son tus amigos Pero momentos Esos son los momentos difíciles En realidad Hoy en día En cuanto a esta juventud ¿De qué te diste cuenta? En un momento Que Ah papá me lo dijo Ah mira Y que quizá tú en un momento No lo entendías Pero la vida después Te lo demostró Han habido ocasiones Pequeñas Gracias a Dios Nunca ha habido Esa cosa tan grande Que O sea que yo he dicho Que wow Mi papá me lo dijo Pienso que Hemos llegado a razonar Pero Cosas pequeñas Como te mencioné Porque Uno presta atención Y de verdad Que O sea Cuando nos llama la atención Hay que escucharlo Cuando llega el momento De la firma Estaban totalmente de acuerdo Había una inclinación Para un lado O simple y llanamente Papá dejó que su hijo Caminara y aceptara sus términos Estuvimos de acuerdo No hubo diferencia Estuvimos de acuerdo Y nunca se me olvida Una palabra que mi hijo me dijo No es lo que esperamos En realidad Pero no te preocupes Papá Que Los otros Los vamos a conseguir En Grandes Ligas Esas fueron sus palabras Yo le dije Yo confío en ti Yo confío en lo que Lo que tú puedes hacer Y lo que tú vas a hacer De aquí en adelante Ya Ya lo que determina Es lo que tú vas a decidir En realidad Más adelante Ya tú tienes un compromiso Y ya diste una palabra O sea que ya Hay una meta por cumplir Que llegar a Grandes Ligas Y realmente Hacer lo que no hicimos Al momento de la firma Tú eres Eras duro en la casa Más si lo haces Verdad Lo entendemos Papá es el recto El disciplinario Pero Ha llegado un momento De también pasar la mano O Fernando Tati ¿Prefieres que su hijo Aprenda por la vía Por la dura? No Yo soy duro en la casa En realidad Si se puede decir así Que soy duro en la casa Porque yo no voy con lo mal hecho No me gusta lo mal hecho A mí me gusta la cosa Que las cosas salgan bien Si se puede decir a eso Dureza Si en eso soy duro Pero Tolerancia cero ¿Ah? Tolerancia cero No, no hay tolerancia para eso Pero entiendo los errores Que cometen la juventud Ok Entiende Entiendo todo eso Y de que hay un momento Que de pasar la mano Claro que sí Mis hijos saben como yo soy Yo soy súper amoroso Con mis hijos Siempre lo he sido Siempre se lo he demostrado La familia es lo más fuerte Que hay En esta tierra De hecho Eso fue lo primero Que Dios formó La familia Y eso es un vínculo Que nadie puede romper eso Y el día que lo podamos entender Yo pienso que seremos Mejor nación Mejor país En cuanto a ese sentido Yo soy súper amoroso Con mis hijos Comparto con todo Con mis hijos Todos mis momentos Son con mis hijos Pero ellos saben Que hay un momento En que en realidad Papá tiene que entrar ¿Diste cuenta de eso Temprano o tarde? No, temprano 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 Cuando llega el momento De que ya sabes Que tu hijo tiene que durar Los mismos meses Que durabas tú Fuera Y que ya No te gusta viajar O sea Ya Fernando Tati Prefiere estar más Más cerca de la casa Más cerca de la De la familia Y todo ¿Cómo te impactó? No, yo entiendo Todo esto Entiendo que hay que Darle su apoyo Siempre viajamos Siempre vamos Donde él Lo apoyamos Varias veces al año Viajamos Y si no Si no viajamos Siempre estamos Con él por teléfono O sea Siempre Siempre Estamos ahí Casi todos los días No te voy a decir Todos los días Pero casi todos los días Papá habla con él Mamá sí habla Todos los días con él Pero yo no Yo no hablo todos los días Con él Pero mamá sí Es algo que siempre ¿Pero por qué no lo hace? ¿Para dejarlo que tenga su espacio? Claro Yo tengo que Que no formar Una persona Que dependa de mí Todo el tiempo Yo tengo que formarlo a él Y que él tome Sus propias decisiones También En cuanto a la vida Yo no quiero Que él vaya a pensar Que nosotros somos Algo Fastidioso No Sino que hay que darle su día Para que él también se siente Y no oiga de papá Porque también Él tiene que saber Tomar sus decisiones Para que no se canse de mí Porque yo voy a corregir Cada vez que yo veo Un partido de pelota Y veo ¿Por qué no Dios? Y yo voy a corregir De una vez ¿Qué pasó? Y a indagar E investigar Y yo entiendo Que hay que darle su espacio Entiendo que hay que darle su espacio Porque no todo el tiempo Tú quieres oír Realmente ¿Qué pasó? Sino dejarlo que respire un poco ¿Cómo tú te sientes Cuando te dicen Que tú puedes llegar A ser mejor que tu papá? De verdad que Eso me empuja A seguir trabajando ¿Sabes? Algo que No lo pinto bonito O lo dibujo Sino que yo entiendo Que cada vez que me dicen así Yo tengo que seguir trabajando más Seguir trabajando cada día más fuerte Y seguir demostrando Seguir demostrando Y como me dijo mi papá Cuando tú seas mejor que yo Es cuando tú pongas Mejor el número que yo Está consciente que tu papá Fue prospecto también ¿Verdad? Él quizás no lo va a decir Pero eso está registrado Vámonos a una última pausa Esto es Círculo de Grandes Ligas Con Fernando Tatis Padre Círculo de Grandes Ligas En el estadio de Telo Vargas Con Fernando Tatis II Y Fernando Tatis III ¿Cómo se manejó contigo? Y como Tú fuiste O sigues siendo En un hogar donde No hay deficiencias económicas O sea, cuando tu papá jugó pelota Que tu papá ganó millones ¿Cómo tú manejaste eso? No, es que te digo Nosotros siempre lo llevábamos a la mesa Cualquier tema de discusión O cualquier cosa O sea, que nos inquietaba No teníamos miedo de hablarlo Nos sentábamos De explicar la cosa Cómo cada uno quería Que la cosa sucediera Y al final se tomaba Una última decisión Como te dije Siempre he escuchado a mi padre Y yo he entendido Que cada cosa que ellos me dicen Porque ellos ya lo han vivido ¿Para ti qué es el dinero? ¿Qué te digo? Es Una parte de uno De uno sostenerse No, ni la gran mayoría Ni la mitad Si no Algo que te pueda ayudar Con el diario a vivir Pero no algo que me va A sobrellevar Sobre la vida ¿A ti te enseñaron Que había que ganarse las cosas? Claro que sí Claro que sí Mi papá me dijo Lo mío es tuyo Pero cuando ya tú seas hombre Lo tuyo es tuyo O sea, hay que ganárselo Hay que buscarlo Siempre me decía Me dice todavía Y que el hombre Tiene que ser independiente ¿Cómo manejarlos Para que eso no se le vaya A la cabeza, Fernando? Porque se ve O sea, se siente La gente lo sabe Y te lo comentan Hay que tener mucho cuidado En cuanto a eso De que no se le vaya Realmente la fama A la cabeza Como decimos Educarlos Educarlos Cuando ellos se quieren Desviar un poco Tú volver y ponerlo Donde tienen que estar realmente El dinero no es la felicidad Mucha gente piensa Que el dinero es la felicidad Que el tener es la felicidad Tu felicidad No depende de tu tener dinero El dinero es una plataforma De tu sostenerte en la vida ¿Tú fuiste pobre? Claro que sí Yo fui pobre Y muy pobre ¿A qué nivel? A nivel de la pobreza 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 Claro que sí Aunque mi papá jugó Y todo eso Pero yo fui pobre Yo fui pobre ¿Eso te permite tener una...? Yo sé lo que es Lo que es no tener Y yo sé lo que es tener O sea Y de ahí te digo Por eso te digo Que de eso No depende tu felicidad De tu tener dinero Porque yo tengo dinero Hoy en día Pero mi felicidad No depende de lo que yo tenga Y en ese momento En que tú eras joven Que tenías dinero Se convierte en un problema Se convierte en un problema Porque si no tienes una buena dirección Realmente Te puedes echar a perder Fácilmente Juventud con dinero Eso significa peligro Le suma fama Peor todavía Exactamente Y si le suma fama Peor todavía O sea Se puede convertir fácilmente En un descontrol Y acabar con tu carrera O sea Que hay que tener mucho cuidado En cuanto a eso Saberlo sobrellevar a ellos No prohibirlo de todo No Sino saberlo sobrellevar Para que ellos aprendan A diferenciar una cosa De la otra Eso nunca se puede mezclar En realidad Pero Siempre y cuando Tú te mantengas Bajo los consejos Que te dan tus padres Tú vas a estar bien La humildad Sobre todas las cosas Hay que aprender a ser humilde Aunque tú tengas Lo que tengas Lo mejor que tiene un ser humano Es la humildad Porque con la humildad Nunca se te van a subir Los humos a la cabeza Aunque tú tengas Villas y castillos Tienes que darte cuenta De que tú eres un ser humano Igual que cualquier otro Lo único que la diferencia Es que uno tiene dinero Y el otro no tiene dinero Pero todos somos iguales Todos vamos al médico Todos asistimos Todos necesitamos Igual Eres un ser humano Igual que cualquier otro No hay nadie tan rico Que no necesite nada Exactamente Ni tan pobre Que no tenga algo que dar Exactamente Eso es lo que hace la diferencia ¿Te gustaba estudiar? Sí Sí Y había que estudiar obligado Él fue muy bueno Él fue buen estudiante Sí, muy buen estudiante ¿Hay una boqueja? Especialmente en la matemática Él es muy inteligente En cuanto a eso Muy, muy inteligente A Dios la gracia por eso ¿Terminaste bachillerato? Sí ¿Le exigiste eso antes de jugar? Sí, claro Antes de firmar, perdón Sí, claro Claro Estos muchachos Tienen hoy en día La facilidad de estudiar Por computadora Y hacerte bachiller Entonces, ¿por qué no? Eso lo tenemos que realizar El día que tú decidas Estudiar cualquier carrera Tu título de bachiller está ahí Y lo importante de esto Es que lee full bilingüe Writing and reading Las dos cosas Que eso es algo muy importante Para cada pelotero O sea, que no tiene problema El día que vaya a Estados Unidos De hablar el idioma Ni de escribirlo Ni de hablarlo Ni de leerlo O sea, que es No tan solo formar un pelotero Sino formarlo En todo el sentido de la palabra Cuando te llegó la lesión El año pasado Pensamos todos Que era un año Estar en Grandes Ligas ¿Cómo reaccionaste a eso? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo asimilaste? No te voy a decir Que bajé la cabeza Porque Claro que la bajé Como tú dijiste Un año de esperarse En Grandes Ligas Y al ver que todo eso Se apagó De un momento a otro Tan rápido De verdad que bajé la cabeza Dije, wow Tanto trabajo Tanto O sea Perdí Sacrificio Tiempo Y Bueno, bajé la cabeza Inmediatamente Llamé a mi papá Y de verdad que De ahí en adelante Me dijo que de aquí Ya no nos podemos caer más O sea, que de aquí Ahora tenemos que demostrar Que si tú puedes Y que si tú eres fuerte Lo suficientemente fuerte Para salir de ahí Y demostrar que tú Vigaste mucho Con lesiones En tu carrera Sí Eso es algo Que uno no puede controlar Especialmente Con el estilo de juego Que él tiene Él es un jugador Sumamente agresivo Tú no controlas La lesión Tú te preparas Para lo único Que tú Tú no te preparas Para eso Para tu lesionante Tú te preparas Para hacer Un año Exitoso Para eso Sí tú te preparas Pero no en realidad Para que llegue Una lesión Entonces Esos son momentos Difíciles para uno En tu carrera Muy difícil Tú esperabas verlo En el 2018 En la Liga Para mí Para mí sí Para mí sí Para mí Tú sabes que Cada cabeza Es un mundo La cabeza De la gerente Es un mundo Diferente a lo mío No sé Si yo tenía Los planes De subirlo En realidad Pero sí Yo esperaba eso De que él Terminara en Grandes Ligas Por lo menos Que estuviera ahí Aunque sea sentado Para conocer El ambiente En septiembre Pero hoy en día El béisbol Ha cambiado tanto Que yo pienso Que en la vida De él Lo que sucedió Es porque Dios lo permitió ¿Por qué? Porque El vino Se recuperó Se puso más fuerte Jugó nuestra pelota De aquí Tal vez Si hubiese jugado En Grandes Ligas En septiembre No lo hubiesen dejado Jugar tanto tiempo Aquí Que iba a suceder Yo te lo aseguro Eso Que iba a suceder Pero Dios sabe Lo que hace Dios sabe Lo que hace Por lo menos Él disfrutó Realmente De esta pelota Adquirió más Experiencia En este béisbol Esto es difícil Esta pelota De aquí Es sumamente difícil Yo me quito La gorra Delante De cada persona Que sale a ese terreno De juego Cada día Y termina de jugar Todos los partidos ¿Por qué? Lo difícil que es Este béisbol dominicano Es sumamente De verdad Es increíble Yo me quito La gorra Delante De cada pelotero Que te juega En la pelota dominicana Todo lo diga Qué exitoso De verdad Que sí Porque cuesta mucho Son muchos Es mucho el trabajo Mucha la mala noche Mucho La mala alimentación Esos son Número de cosas Que te suman El manejar En una guagua De la romana Santiago De Santiago A San Pedro O sea Que se te hace Muy difícil En realidad Tú llegas a las 3 A las 4 de la mañana Casi 20 Al otro día Realmente Para tú levantarte A las 7 Para ir para un gimnasio Comer algo corriendo Y prepararte Nuevamente Para venir Para el estadio Los días libres Tú lo esperas Por horas Y no hay días libres Pero que casi no llegan Porque llueve mucho Entonces al llover tanto Ya se juega el día libre O sea Que se vuelve Una complicación De verdad que sí Cuando aceptaste Dirigir las estrellas Junior no estaba En los planes De que podía jugar O si estaba O papá tenía La idea De que se podía dar No, claro que sí Yo siempre tuve la idea De que él era Mi señor Estor Yo sé lo que él tiene Yo sé lo que tienen Los otros señor Estor Yo sé En cómo él Lo puede ayudar Ahora tú hubieses Estado seguro De que yo no le iba A poner a jugar Si él no nos hubiese ayudado No Tú puedes estar 100% seguro de eso O sea que si le iba mal Lo sentaba Claro que sí Claro que sí Yo venía con una sola meta Para esto O sea A mí me entregaron Una responsabilidad Y yo soy fiel Cumplidor de mis palabras Yo vengo con una meta Este año Y es de ganar Siempre lo dije Desde el principio Ustedes hablaron Eso antes de entrar a jugar Claro Claro O sea Tú estabas preparado Porque tocaba tu vanga Primero que me dijo Fue Si no hace el trabajo Acuérdate que te voy a sentar Te fuiste Así mismo te lo dijo Claro que sí ¿Y qué dijiste? No papá Lo que usted diga Vamos a trabajar Y vamos a hacer trabajo Le dije Vamos para encima Y las reglas con Junior Igual que todos los demás Igual que todos los demás Más estricto todavía Más estricto Hay más responsabilidad Hay más responsabilidad No, no que tiene que llegar Más temprano Yo le daba su espacio En ese sentido Pero nunca lo apoyé De que llegara tarde De que no trabajara En el bar in cage ¿Te llamó la atención En la temporada? Claro que sí ¿Te la llamó? Y después el juego también 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 De verdad que Como dijimos Nunca Nunca se guardó algo En el baúl Cada cosa que teníamos Que hablar Lo hablábamos sin miedo ¿Hay una carga extra Que dirigir a tu hijo? Sobre todo Hacia afuera Sí Sí Porque hay momentos Que tú no sabes Cuando eres papá O cuando eres dirigente ¿Me entiendes? Son sentimientos encontrados Al contrario Te da Como más Te incomodas mucho más Porque ese es tu hijo Y tú sabes Que él lo puede hacer O sea Y ya él lo sabe Ya él está Preavisado De lo que va a suceder Entonces cuando sucede Ahí yo me incomodo Todavía mucho más Porque yo voy Y yo voy De verdad Y te lo dije ¿Me entiendes? Te lo dije como papá Te lo dije que iba a suceder Y como manager Te tengo que llamar la atención O sea Que es doble carga Para él Y doble carga Para mí Porque yo como dirigente Él tiene que representarme a mí Y él como jugador Dice Y hijo mío Yo tengo que representarlo a él Y cuidarlo Pero a la vez Tengo que ser estricto con él O sea Que es así que yo soy ¿Cómo tú manejabas eso? O sea Porque estamos hablando De una fanaticada Sedienta de una corona Más de 50 años Tu papá es dirigente Prospecto Porque no estamos hablando De un pelotero Que tú le estás dando la oportunidad No, no Tú estás Tú estás Ranqueado Como se dice O sea Tú tienes una buena posición En el béisbol Cada vez que venía al terreno Venía una determinación Era jugar béisbol Cada vez que llegaba Cuando llegaba al terreno Era jugar duro Esto es lo que yo me he propuesto Esto es lo que quiero hacer Y con las ganas que yo tenía De demostrarle a mi pueblo Lo que yo podía hacer Y lo que yo he estado haciendo allá De verdad que me impulsaba cada día Seguía adelante Día malo Mañana va a ser un día mejor Y venimos más fuerte ¿Hubo que pedir un permiso Esta, Fernando? Sí Claro que sí ¿Cuándo lo hicieron? Tuvimos que hablar Para la serie final Todo estaba pautado Para la serie regular Después entramos a los playoff Entonces ella me dijo Después que terminen los playoff ¿Sea freler? Ajá Ya él terminó ¿Qué le dijiste en el momento que sí? No, claro que sí Pero después de ahí Si van a la final Entonces tendremos otra conversación Esas fueron sus palabras Inmediatamente me dijo así Y yo entendía que él podía ser sublime Para entonces terminar Los juegos que nos faltaban en la final Y si había que ir a San Diego Yo iba a ir a San Diego Porque nosotros Teníamos que terminar esto En realidad De verdad que sí Muy agradecido de San Diego Muy agradecido Por haberlo Dejarlo que se forme Como pelotero Y que alcance un poquito más de madurez Y a la vez Ayudarnos a nosotros A recibir esta corona Con él jugando en el sol Claro que sí A eso voy Cuando llegó ese último out ¿Qué fue lo primero que te pasó por la mente? Y cuando a ustedes los dos Les tocó el turno Padre e hijo De hablar de eso Fíjate Lo primero que me pasó por la mente Lo hicimos Lo hicimos Gracias Señor Gracias Dios Todopoderoso Porque yo entiendo que Me diste la fuerza La sabiduría El conocimiento Para saber manejar Toda esta situación Saber dirigir este equipo De verdad que sí Fue un momento inolvidable Va a ser un momento inolvidable Para mí Hasta el día que realmente Yo parta de este mundo Ver todos los jugadores El esfuerzo que hicieron Cómo se determinaron Cada día salir a ese terreno de juego A ganar No a llegar al play Y jugar otro partido No La determinación de nosotros Era una sola Un solo enfoque Que era lo que él decía Que él venía Era a ganarte el partido Y él te lo iba a ganar Como sea No tan solo él Sino también Junior Lake Siri Gustavo Núñez Todo el que estuvo ahí adentro En realidad Vino con una sola determinación Jumbo Y el Jumbo Díaz No, no, no El bullpen de nosotros Fue increíble Ellos Realmente estaban Todos estuvimos determinados En el mismo enfoque Desde un comienzo Desde que entramos En esta temporada Lo único que hicimos Fue armar el rompecabezas Primero Y eso fue lo difícil Cómo armar este rompecabezas Poner cada cual en la pieza Que él puede ser clave En realidad Eso fue lo más difícil Para este equipo Para que este equipo Pueda fluir Y después todo Siguió fluyendo Normal Lo primero que te pasó Por la cabeza De verdad Que no sabía Si brincar Si llorar Si encame De verdad Que Porque Primera vez En mi carrera Que Juego tras juego Era tan agotador Porque era Picheo tras picheo Es que Cada situación Aquí importaba Que la mínima cosa En esta liga Te puede virar juego Entonces El enfoque Era tan grande Que yo pienso Que estábamos En las finales De la temporada Regular Esa era la mentalidad Esa era la mentalidad Cada vez que salíamos Al terreno de juego Era ganar Gota por gota Sudo por sudor Y en el momento Que leíste el abrazo A tu papá Entonces como dirigente Campeón Que Detállame ese momento Lo abracé Empecé a reírme Y Fue dentro del clubhouse Fue dentro del clubhouse Y papi me decía Tremendo Tremendo hijo Tremendo trabajo Y de verdad Que cuando me decía Esa palabra El corazón Se me aceleraba Cada vez más Y La celebración Celebración De verdad Le dije Lo hicimos Pasamos a la historia Pudo haber sido mejor Pudo haber sido mejor Pudo haber sido mejor ¿Quién dijo eso? Yo lo digo Pudo haber sido mejor Barrida No, no Yo no te digo El trabajo del pudo haber sido mejor Le dijiste así Aún así Pudo haber sido mejor Oh, qué bien Me lo digo Pero Lo importante fue que ganamos De verdad Que Él sabe que cada vez Que salíamos Yo salía a dar todo En el terreno De verdad Gracias a Dios Por la victoria Y un momento inorbilado Pasamos a la historia Lo que más le agradeces A tu papá ¿Qué es? Que me pague Ok Que te pague No La formación Por el camino Que me trajo Que me inculcó La palabra de Dios Que eso fue Lo básico El fuerte En nosotros En la vida En la familia De nosotros El fuerte Y de verdad Cómo Él ha sido conmigo Porque No he sido Tan cómodo Y nunca he soltado Las riendas Entonces Exigiendo ahí Yo sé que Cada vez por amor Y que Yo sé que No me quiere ver caer ¿Qué le agradeces a Junior? Que el esfuerzo Que puso Es recibir los consejos Aún sabiendo que a veces Él es muy exigente Sí La obediencia Por el bien Por el mismo bien de él Le agradezco Realmente Él salir a ese terreno A ese terreno de juego Y darlo todo Por este equipo Eso es digno De admiración No importando Lo grande que tú eres Ahora mismo Como calidad de prospecto Él no le importó Nada de eso No le importó cuidarse No le importó Lesionarse Al contrario La gente me llamaba Para decirme Que lo cuidara más Que se está Esforzando mucho Y yo le decía A la gente Estamos detrás de algo Estamos detrás de algo Este muchacho Nació para esto Vamos a dejarlo que juegue Que fluya Como él tiene que fluir En realidad Porque él nació para esto Y Dios lo está ayudando O sea Le agradezco mucho eso Que a pesar del cansancio Como él te dijo Porque era algo Agotador para él De la manera Como él jugaba Todos los días De la manera Como él salía A ese terreno de juego Fue muy cansoso Para él De verdad que sí Fue muy agotador Le agradezco muchísimo eso El dar El 100% Por este equipo Cada día que él salió Del terreno de juego Indiscutiblemente Si ustedes los dos Se encuentran con Dios ¿Qué le dicen? Tan, 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 tan Gracias Gracias ¿Por? Por todo Por la vida Que me dio Y no tan solo eso Sino el corazón Que yo Mi padre me ha enseñado A diferenciar Lo que vale Lo que no vale De verdad Como tú dijiste Ahorita Sobre la cosa del dinero Que no hay amor Sobre eso Que no es lo principal En nuestra vida Y de verdad Que somos Una de las personas Bendecidas Que hemos tenido Trato con él Espiritualmente O sea Poniendo la palabra De Dios Y que hemos tenido El chance De estar ahí Se la puedo decir Gracias Por enseñarme A vivir Correctamente A pesar de Vivir en un mundo Lleno de pecado Gracias Porque tú fuiste El camino El ejemplo Que sí se puede De verdad que sí Vivir una vida Correctamente En un mundo Lleno de pecado De que sí se puede Ayudar al prójimo De que sí se puede Servir a los demás De no tener Diferencias de vida O diferencia De personas De que sí se puede Hacer las cosas De que sí se puede Hacer el bien Muchas gracias Bueno Gracias padre Gracias Junior Por su tiempo Le agradezco Que hayan hecho El esfuerzo Para esta conversación Porque al final Siempre queda un mensaje Y siempre es importante Que padres e hijos Que verán la entrevista Están viendo la entrevista Sepan que hay Que hay niveles Y que hay un papá Que exige Jugó grandes ligas Pero está viendo a su hijo Que lo quiere ver ahí Que sea mejor que cualquiera Pero que hay una línea Que nunca se debe perder Y eso es importante Así es Así que yo le deseo Lo mejor Y que llegue ese momento En el que el padre Vea a su hijo Allá en grandes ligas Te va a decir Como quiera Te va a decir Mira que pasó esto Para que lo vea en grandes ligas Y es un sueño de todo De verdad Claro que sí Un sueño de verdad Así que gracias a ustedes Por este tiempo Círculo de grandes ligas Fernando Tatis Padre e hijo Ya ustedes como se llevan Son muy amigos Pero un cuidadito Yo soy papá Usted es mi hijo Y hay cosas Que usted tiene que aprender Nos vemos en una próxima entrega Dios mediante Pásenlo bien Dios le bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!